Mapuchito Noticias te sigue informando 24-7 como lo hacemos habitualmente y también los fines de semana. Un fuerte choque sobre la ruta 237 derivó en un nuevo accidente fatal, luego de que una pareja quedara con su auto incrustado debajo de un camión al invadir el carril contrario cuando se dirigían a El Chocón y se investiga qué fue lo que ocurrió. Según informó a medios locales, el comisario Roberto Bello de la Dirección Tránsito Neuquén el accidente fatal ocurrió a la altura del kilómetro 1272 de esa ruta. Los involucrados fueron un camión en el que solo viajaba una persona y un vehículo Chevrolet Astra en el que se trasladaba a una pareja de 35 y 38 años respectivamente. Mientras que el vehículo mayor circulaba con sentido El Chocón, Cenillosa, el auto lo hacía en sentido contrario. Según relataron algunos testigos, el conductor de Lastra, por situaciones que se están tratando de establecer, realiza una maniobra que lo hace que se traslada al carril contrario quedando debajo de las ruedas delanteras del camión y el camión, producto de esto, lo arrastra unos 20 metros quedando sobre la banquina, relato Bello, sobre la mecánica del accidente establecida hasta el momento. Lo cierto es que las imágenes son impactantes y demuestran que el auto en el que viajaba la pareja quedó prácticamente incrustado bajo el camión. El impacto también fue importante como demuestran los daños visibles en ambos vehículos. El comisario Bello delató que incluso la fuerza del impacto le arrancó la rueda delantera al camión y quedó semi-enterrado sobre la banquina con el auto debajo. En cuanto al hombre y la mujer que viajaban en el Lastra, una pareja que presuntamente viajaba desde su domicilio en Cenillosa, Bello informó que fallecieron en el acto y en el operativo la policía junto a bomberos se extendió hasta alrededor de las 3 de la madrugada de este sábado, ya que fue una tarea compleja separar ambos vehículos y extraer los cuerpos. Repito, esto ocurrió en la ruta 237. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.